Bueno, comienza este foro económico mundial donde tenemos líderes empresariales y donde Medellín se convierte en eje y principal protagonista del turismo, del turismo de trabajo, del turismo de oportunidades, del turismo de negocios. ¿Cómo ven esta óptica desde ProColombia? Miren, estamos muy entusiasmados con la realización del foro acá en Medellín. Los temas que se van a tratar estos dos días acá en la capital antioqueña son de la mayor trascendencia para la región y para la ciudad. Como usted bien lo sabe, la razón de ser del foro es la colaboración entre el sector público y privado y en esta ocasión en particular se van a tratar temas de desarrollo con inclusión social. En ese orden de ideas se van a trabajar y a discutir formas y políticas que permitan elevar los niveles de productividad y competitividad de la región y obviamente el hecho de que esas discusiones se den en la ciudad nos va a permitir, además de buscar esas posibles políticas y soluciones para la región, entender o permitir al mundo presenciar la transformación social y política que se ha vivido en Medellín en los últimos años. Bueno, casi que se inaugura usted como presidente de ProColombia con este evento, lleva poco más de una semana que en este cargo. ¿Cuáles son los retos que tiene ProColombia y digamos que a partir de esto que se le genera el principal y el primer reto que se le presenta con este Foro Económico Mundial? Como usted sabe, en el gobierno nacional y más precisamente en ProColombia tenemos objetivos muy ambiciosos en temas de exportaciones, inversión extranjera, atracción de turismo extranjero y qué mejor escenario para seguir trabajando en el cumplimiento de dichas metas que el Foro Económico Mundial. Acá se van a reunir líderes empresariales y políticos del mundo y de la región y desde ProColombia estamos trabajando una agenda muy intensa con distintos líderes empresariales para encontrar espacios de inversión en temas que en el contexto del posconflicto van a ser de la mayor relevancia, temas agroindustriales, de infraestructura, temas que desde el gobierno venimos trabajando fuertemente para permitir alcanzar las ambiciosas metas de desarrollo que nos trazamos como gobierno. Bueno, sin duda un gran reto y un número de oportunidades que se construyen acá. Doctor Felipe Jaramillo, presidente de ProColombia, muchísimas gracias por acompañarnos en esta transmisión que realiza el diario Portafolio en el marco del Foro Económico Mundial desde Medellín.